Mi nombre es Rubén García y no sé, soy licenciado en filosofía, estudié música, estudié teatro, todo ello sin acabar, pero filosofía sí que la acabé y sin embargo estoy haciendo el doctorado sobre cine. Durante toda mi carrera en filosofía me dediqué a escribir de cine, en todos los exámenes hablaba de cine y al final acabé haciendo la tesis sobre cine en la carrera de cine. Y hago la tesis sobre Paulino Biota. En fin, en el primer momento cuando sabes que tienes que hablar de Raúl Ruiz y es la primera vez que hablas de Raúl Ruiz y es un cineasta para ti tan importante que durante bastantes años ha sido como una obsesión muy difícil de satisfacer porque yo le conocí en el 95 por tres vidas y una sola muerte, me quedé absolutamente impresionado, pero era prácticamente imposible ver nada. Después salió Genealogías de un crimen y después salió Sutter Teemates, pero luego durante muchos años nada y luego apareció Klimt o La comida de la inocencia y luego más silencio. Y con la llegada de internet empiezas a enterarte de algunas cosas, empiezas a leer algunos cabos, pero sigues siendo un cineasta misterioso y cuando por fin ya puedes conseguir bastantes películas y puedes conseguir algunos libros te das cuenta de que sigue sin llegar, que es un cineasta absolutamente inabarcable. Lo que pensé después fue que la película a tratar era La noche de enfrente, aunque bueno, había libertad para tratar otras, pero bueno, pensé que La noche de enfrente era buena para hablar de él porque en primer lugar es una adaptación y las adaptaciones siempre dan pie a la comparación entre la obra adaptada y la película resultante y eso da siempre, ya te crea un rango de discurso. Y al mismo tiempo forma parte de un grupo de películas para mí particularmente queridas de Ruiz, que son las películas dedicadas a Chile. Yo creo que hay una maldición sobre las obras póstumas. Hay ocasiones en las que un cineasta hace una obra sabiendo que es la última, en el caso de Tarkovsky con Sacrificio, por ejemplo, pero hay otras ocasiones en las que la película es póstuma por accidente y La muerte, aparte de la maldición lanzada sobre el muerto, lanza una maldición sobre la película que obliga a que sea siempre leída en ese término. En los términos de el autor sabía que iba a morir, no lo sabía. Podemos conjeturar cosas, en realidad aquí quien mejor podría decirlo sería la gente cercana. Es muy posible que, claro, Ruiz tuvo una experiencia muy cercana a La muerte tan solo un año antes y lo cierto es que Misterios de Lisboa y La noche de enfrente son películas muy marcadas por la muerte y que no sería en absoluto absurdo pensar que él hizo con cierta conciencia de que esa película podría ser la última. Sin embargo, es muy interesante advertir que hay una cantidad enorme de películas en la obra de Ruiz que podrían ser consideradas como póstumas. A ver, esa pregunta me resulta un poco difícil porque, digamos, es uno de estos cineastas en los que todavía estás como metido. Es decir, la fascinación que me genera me permite pensar ciertas cosas pero no me permite tanto colocarlo todavía en un mapa general. A mí me fascina Ruiz desde el comienzo, con tres días y una sola muerte, con la música de Jorge Arreglada en los créditos. O sea, yo a los 15 segundos ya estaba consciente de que me encontraba ante otra cosa. Básicamente por la música de Arreglada, ¿no? Porque Tres días y una sola muerte comienza con un gong, es decir, con una especie de golpe de trascendencia, e inmediatamente hay unos instrumentos de cuerda, perdón, de viento, como creo que había fagot, soboes, demás, con notas muy cortas y con una música como muy graciosa, muy simpática. Y empezaba la película y había un movimiento ligero de grúa en el que veíamos a Marisa Paredes al fondo, la cámara descendía, Fedor Atkins se despertaba, diciendo además curva, curva que, claro, él es polaco, o sea, se despierta diciendo puta, la imagen baja y aparece en primer término un muñeco. Y de nuevo, ¡pum! Suena el gong. Eso me dejó realmente impresionado. ¿Por qué? No puedo decir que sea por lo que leí en aquellas imágenes, sino por lo que tal vez esas imágenes prometían que podía ser leído.